hoy quiero hablar del autismo porque creo que saber un poquito sobre este concepto nos puede ayudar a acercarnos más y entender a las personas que presentan este trastorno el autismo es en realidad un grupo de trastornos que tienen en común tres características en primer lugar se observan alteraciones en las habilidades sociales en segundo lugar tenemos también una alteración en la comunicación y en tercer lugar se observa los intereses restringidos ahora voy a comentar un poco a qué se refiere cada uno de estas características cada uno de estos rasgos definitorios del autismo voy a comenzar con las alteraciones en las habilidades sociales antes de comentar este punto quisiera indicar que hay que tener en cuenta que el autismo es un trastorno o un grupo de trastornos muy heterogéneos heterogéneos en qué sentido bueno además de ser un grupo de muchos trastornos diferentes esa es la primera heterogéneos en edad que contra encontramos además de esto dentro de cada uno de estos trastornos encontramos diferentes grados de alteración por eso es importante tener esto en cuenta a la hora de tratar con personas con autismo porque hay que saber que no poseen un grado de alteración igual cada persona puede tener un grado de alteración diferente así haciendo referencia a las alteraciones en las habilidades sociales podemos encontrar casos de total ausencia de interacción social podemos encontrar personas que no hablan personas en las que no se observa ningún tipo de interacción social con otras personas por otro lado se pueden observar casos con exceso de contacto social en este caso podemos ver personas totalmente desinhibidas en la interacción con personas desconocidas aquí conviene señalar el concepto de reciprocidad social que es básicamente corresponder a lo que recibimos de otras personas de manera similar aquí observamos que algunas personas con autismo tienen dificultades para poner en práctica la reciprocidad social el motivo principal es que muchas de estas personas tienen dificultades para entender las emociones o las intenciones de otras personas y esto hace muy complicado para ellos entender lo que te están transmitiendo y de esta manera responder a ellos porque no pueden entender no pueden comprender lo que está ocurriendo en el proceso de comunicación aquí voy a poner un ejemplo a ver imaginémonos que vamos por la calle y nos encontramos a un amigo que por su aspecto facial por su cara parece que está triste para nosotros las personas que no poseen el espectro autista inmediatamente interpretar que tu amigo está triste y de acuerdo a ello vas a reaccionar no vas a ir de una manera alegre cuando ves que tu amigo está triste vas a intentar investigar qué ocurre bueno una persona con autismo o en algunos casos ellos tienen la dificultad de poder interpretar todos estos estímulos que ocurren en el ambiente como puede ser en la cara de mi amigo que está triste y con lo cual van a responder de una manera inadecuada más o menos en esto consiste la reciprocidad social no 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 se refiere solo a cosas materiales se refiere a emociones o sea poder responder a la emoción que me está transmitiendo mi amigo de una manera adecuada ahora voy a comentar otra característica definitoria del espectro autista que es las alteraciones en la comunicación aquí nos referimos tanto a la comunicación verbal como a la no verbal dado que se observan diferentes grados de alteración aquí podemos encontrar algunas personas con autismo con una marcada afectación en la comunicación no verbal en estos casos podemos observar que la persona apenas utiliza gestos durante la comunicación apenas cambia de expresión facial o sea no transmite sus emociones o lo que está explicando con los gestos de su cara y también se puede observar un escaso contacto ocular o sea no no miran a la persona con la que están hablando les cuesta mantener la mirada hacia la persona con la que se están comunicando por eso da la impresión de que no están prestando atención a lo que les está diciendo por el contrario podemos encontrar personas con autismo en las que no existe una marcada afectación en la comunicación no verbal en estos casos se puede observar un adecuado expresión gestual durante la comunicación también se puede observar una adecuada expresión facial mientras se comunican en estos casos en los que no hay una afectación pronunciada de esta interacción durante la comunicación a ellos y de igual manera les les puede costar una integración de todos estos gestos y de la comunicación que se está realizando por eso en estos casos tal vez es un poco más difícil el diagnóstico del autismo porque puede pasar un poco desapercibido al poder ver que la persona en teoría puede interactuar correctamente durante la comunicación referencia a la comunicación verbal de igual manera se observan casos en los que la comunicación verbal está muy afectada y otros en los que no se observa esta afectación algunas personas con autismo presentan problemas en el uso pragmático de la comunicación la pragmática básicamente se refiere a cómo influye el contexto en el proceso de comunicación dado que algunas personas con autismo tienen dificultades para integrar toda esta información que reciben del contexto esto hace en muchos casos difícil la interacción la comunicación con otras personas aquí quiero comentar una experiencia personal que tuve con una amiga que tiene una hija con autismo su hija debe tener unos siete años y un día hablando con ella nos explicaba que le costaba mucho entender sus amiguitos en el colegio porque ella sentía que hablaban demasiado rápido que sea que era demasiado información y que ella le costaba como seguir el ritmo de ellos yo creo que en este caso está está relacionado con esto con la incapacidad o la dificultad para integrar toda esta información que recibimos del contexto y en tercer lugar como característica definitoria del autismo tenemos los intereses restringidos esto se refiere a que las personas con autismo suelen mostrar pocos intereses o sea es como si se centraron en una determinada cosa y apenas pusieran atención a los demás estímulos del ambiente aquí vale comentar que muchas veces los profesionales de la salud preguntan a los familiares sobre estos intereses que presentan las personas con autismo y hay que saber que es muy importante detectar estos intereses porque son como la forma de llegar a ellos si podemos enfocarnos en esta en esta en este tema que yo les interesa podremos acercarnos más a ellos es como una puerta para poder motivarles a tener mayor autonomía además motivarles en el aprendizaje porque por medio de este tema que a ellos les interesa podemos saltar a otro tema y bueno es realmente interesante porque de esta manera les podemos ayudar a tener una mejor calidad de vida después de mencionar estas tres características definitorias del autismo podemos decir que el autismo es en realidad un grupo de trastornos y que lo que se diagnostica como autismo es el fenotipo es decir la forma de expresión del comportamiento de una persona es decir su conducta por medio de la conducta es que podemos detectar o podemos diagnosticar el autismo una de las dificultades que viven las los familiares de las personas con autismo es el poder llegar a adaptarse o puede llegar a entender esta forma diferente de expresar las emociones que presentan las personas con autismo si no llegamos a entender esto o no llegamos a enfocarlo de alguna manera la interacción con ellos puede ser muy difícil podemos encontrarnos en una situación en la que no podemos saber lo que realmente necesitan algunas de las situaciones más difíciles que pueden afrontar los familiares de las personas con autismo es la situación en las que se producen conductas autolesivas en estos casos es necesario intervenir para además de evitar que la persona con autismo se haga daño pueda hacer daño a otras personas pues que debido a la diversidad de el espectro autista el diagnóstico puede ser muy difícil pero hay que saber que un diagnóstico precoz como en la mayoría de enfermedades o trastornos es muy útil porque nos ayudaría a actuar en la primera fase de esta situación y de esta manera encontrar o conseguir una mejor integración social una mejor calidad de vida además nos puede permitir ayudarles a desarrollar unas determinadas capacidades habilidades teniendo en cuenta el desarrollo neurológico en sus primeras etapas es más fácil poder crear nuevas conexiones neuronales que si se detecta esto en una etapa posterior en referencia al diagnóstico del autismo hay que tener presente que cuando una familia recibe esta noticia recibe el diagnóstico del autismo de su niño hay que tener presente que esta familia necesitará un tiempo de de reflexión un tiempo de duelo duelo en qué sentido esta familia tiene que entender que este niño o su niño no va a tener el desarrollo que ella esperaba no va a tener las las expresiones que ellos esperaban entonces por eso cuando se diagnostica el autismo además de enfocar la atención a la persona propiamente dicha hay que enfocarla también en la familia para ayudarles a pasar esta etapa y poder evolucionar en la ayuda que se le va a prestar a la persona a su familiar a su niño con autismo por otro lado hay que tener claro que los niños con autismo van a presentar diferentes grados de alteración en estas diferentes facetas de su desarrollo por eso hay que hay que adaptar la atención que se le va a prestar a cada niño individualmente para finalizar quiero comentar que el medio educativo es decir la escuela puede llegar a ser un apoyo muy grande para las personas con autismo por eso es necesario trabajar con docentes y todo el personal relacionado con el ambiente educativo para que puedan ayudar y para que puedan provocar este este progreso en las personas con autismo y puedan ayudar en su integración en su integración en el medio y que esto pueda resultar positivo porque en muchos casos la escuela puede ser un sitio muy frío y muy difícil para las personas con autismo dado que no pueden entenderse no pueden interactuar con sus compañeros entonces si no se gestiona bien la escuela en lugar de ser un sitio de gran apoyo puede convertirse en una verdadera pesadilla para la persona con autismo en muchos casos se pueden sentir totalmente aislados y fuera de lugar bueno con esto termino este breve comentario de lo que serían las características esenciales del autismo del autismo de las personas la escuela la escuela de la escuela Gracias por ver el video.